¿Cuándo es tu cumpleaños? Tiene que ser interesante tener un padre escritor. Ya sé que es jueves. No voy a salir. George, ya es viernes. ¿Podríamos vernos hoy? El perímetro ha vuelto a menguar. 522 pasos. ¿Te empeñan a hacerme salir de casa y ir encima? ¿Quieres ser mi guardaespalda? ¡George! ¿Qué piensas hacer? Fue a ti al que se le ocurrió incinerarlo. Debería llevarlo allí con ella. ¡Jao! ¿Cómo me llevaría a Portugal sin salir de casa? ¿Estamos pasando fuerte? ¡Para! ¡Para! ¡Suéltame! ¿Eso qué es agorafóbica? ¿Para qué? ¡Fóbica! ¡No! 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 ¿Tú qué quieres matarnos? Mirá, José está a Fernando. Lo que te queda de Portugal, ¿recuerdas? ¡No voy a volver! No sé lo que haces aquí. Debes haberte perdido. ¿Puedes acabar a canção? Ahora sí. O fim do mundo. ¡No!